El lugar donde nos encontramos perteneció a un barrio Tlaxilacali de Coyoacán que se llamó Atenco. Las intervenciones que realizamos en Coyoacán están basadas en la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos y en que en la zona en la que estamos es además una zona histórica, decretada como zona histórica. De acuerdo con los registros que nosotros hemos realizado, pensamos que se trata de un TECPAN. Esta palabra TECPAN o TECPAN-CALI refiere o hace referencia a una forma de poder político, a una estructura política. El TECPAN es un espacio donde se desarrollan labores de carácter político y administrativo. Este tipo de estructura política es muy importante en época prehispánica. De hecho, en prácticamente todos los poblados y villas en época del Imperio Mexica hay un TECPAN. Porque ahí se tratan los asuntos de la comunidad y aparte ahí vive el Señor. Este TECPAN que tenemos aquí aparentemente fue construido alrededor del siglo XV. Este fechamiento lo proponemos sobre todo por el tipo de material cerámico que estamos encontrando. Y muy probablemente estuvo en uso hasta los primeros años de la colonia. Porque hay un detalle importante sobre este TECPAN es que aparece representado en uno de los documentos geográficos más importantes que es novohispanos para la Cuenca de México, que es el mapa de Uppsala. Ese mapa de Uppsala fue manufacturado alrededor de 1550. Y es una representación increíble de la geografía de la Cuenca de México, de la geografía cultural de la Cuenca de México. En este mapa aparece representado el cruce de caminos, el río Magdalena y está el TECPAN. ¿Cómo sabemos que es un TECPAN? Porque hay una construcción pintada con el motivo característico de los TECPAN, que es el motivo de discos. Este tipo de construcciones o este tipo de edificios relacionados con el poder administrativo, con el poder político y la administración deberían haber sido relativamente comunes en la Cuenca de México, en el Poscas Escotardío, porque cada cabecera tenía el suyo y muy probablemente cada barrio o Tlaxilacali dentro de cada cabecera tenía el suyo. Sin embargo, a nivel arqueológico tenemos muy pocos, muy pocos documentales. Al menos se conocen que han sido publicados los informes o que es accesible la información. Conocemos cuatro de ellos. Y todos estos cuatro están en la zona Colgua, es decir, todas las zonas de TECPAN. Este es el primero que se encuentra fuera de esa zona. Es muy importante en ese sentido porque no solamente nos puede aportar información sobre algo tan básico como sistemas constructivos, este tipo de espacios, nos puede aportar información sobre el tipo de actividades que se realizaban aquí y sobre la organización política de los bares. De una cabecera provincial fuera de la zona central que se nos sitúa y en el sur de la Cuenca de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.